Actualmente, Müller está conectado con toda Europa. Esto es necesario, ya que los productos son comercializados no sólo en Alemania, sino en todo el mundo. Europa tiene un sistema de alerta llamado RAPEX, que dispone de una lista en Internet de todos los bienes de consumo peligrosos. En la categoría de amianto se incluyen muchos termos, denunciados en toda Europa, sobre todo de la marca Sunflower. La mayoría de los termos Sunflower proceden de China. Durante todo el año, la feria de muestras de Yugu, próxima a Shanghái, bulle con compradores llegados de todo el mundo. Fácilmente reconocibles son los separadores de los termos en los que late la bomba de relojería del amianto. Nos hacemos pasar por compradores y enseguida encontramos los termos de Sunflower, aunque en toda Europa han sido denunciados por contener amianto y supuestamente han sido retirados del mercado. Preguntamos si estos termos se exportan. Sí, nos dice la vendedora. Acabamos de enviar dos modelos a Dinamarca. ¿Tiene calidad para la exportación? No, dice el vendedor. Este termo no puede exportarse. Le preguntamos qué termos pueden exportarse. El vendedor nos muestra el modelo estrella para la exportación a Europa. Vende mucho. Le preguntamos dónde se fabrica el envase interior. El vendedor es impreciso al respecto. En algún lugar cerca de Shanghái nos dice, pero la mayoría vienen de lejos, de las provincias del interior. No será más preciso. Cuando insistimos, el representante de la compañía empieza a sospechar. Quiere saber exactamente quiénes somos. Solo después nos contestará. Viajamos por carretera al interior, a Anhui, la fábrica más grande de China, donde se hacen los componentes de vidrio aislante para los termos. Esta antigua empresa estatal fabrica el 90% de la producción nacional. Una vez más nos hacemos pasar por potenciales compradores. Descubrimos que muchos termos van a Shanghái, desde donde los intermediarios los envían a Europa. El gerente nos demuestra que los termos de vidrio se venden en 11 países. No hay ningún problema para exportarlos a todo el mundo, nos asegura. En todos los termos encontramos recipientes que contienen amianto. El gerente reconoce que es amianto, pero del tipo seguro, crisotilo, por lo que no tenemos que preocuparnos. La trama del amianto china también difunde el mito de que el amianto blanco es inocuo. Es aquí donde se utiliza, en los pequeños recipientes grises hechos de crisotilo. El amianto sigue estando permitido en China, por lo que no existen medidas de seguridad en la industria ni información sobre estas dañinas fibras. Los trabajadores desconocen el peligro al que están expuestos. Poco a poco, nuevo amianto está llegando a las tiendas de todo el mundo. Recibimos un chivatazo sobre el posible lugar de origen del amianto y partimos con destino a Shishuan. Los visitantes no son bienvenidos aquí, pero seguimos adelante a pesar de todo. El nombre de la ciudad a la que nos dirigí traducido es Amianto. Al igual que en Canadá, el lugar fue llamado con el nombre del mineral. Aquí, en el interior del país, en las estribaciones del Himalaya, es donde se extrae el amianto para los ternos. Las minas y fábricas son propiedad del gobierno local. En esta ocasión nos hacemos pasar por empresarios europeos interesados en invertir aquí. La fábrica está cubierta de polvo. Los obreros están cruelmente expuestos a la sustancia tóxica. A diferencia de Canadá, aquí nos protegemos con mascarillas. Aún así, no podemos ocultar nuestra consternación por las condiciones de trabajo. Como resultado, los trabajadores son enviados fuera de la planta y a nosotros nos piden también que salgamos. El director quiere hablar con nosotros sin interrupciones. Subimos montaña arriba y de repente la atmósfera cambia completamente. El director recibe un mensaje de texto de la trama internacional del amianto, como más tarde descubriremos. Y eso pone a la entrevista. El amianto nos llega a Europa en los termos. ¿Se siente orgulloso de eso? El director nos exige parar la grabación para impedir que el mundo vea estas imágenes. Unos pocos segundos de película no se borraron. Somos periodistas occidentales sin autorización para filmar. La trama del amianto nos vigila. El amianto es un gran negocio aquí. El peligroso material sigue utilizándose incluso en los nuevos edificios. Las ciudades como la China Amianto están sometidas a un férreo control. Queremos salir de la ciudad, pero nuestro coche está contaminado con amianto por dentro y por fuera. Incluso el director tiene que limpiar a fondo su limusina estatal cada día al acabar su jornada de trabajo. Evaluamos la situación y logramos convencer al director de la planta de que tenemos intención de informar favorablemente. Él se deja persuadir y volvemos a la fábrica de nuevo. Es nuestra última oportunidad para informar sobre la locura del amianto que está teniendo lugar aquí. También aquí se empaqueta y se envía el amianto con el nombre de Crisotino. En los acos no hay ningún tipo de advertencia acerca del peligro que ocultan en su interior. China es el mayor consumidor de amianto del mundo. El país sólo produce una fracción de lo que necesita. El resto llega de Rusia, Kazajistán y Canadá. Esa es la razón por la que la Asociación Internacional del Amianto alertó acerca de nuestra presencia. Hay mucho en juego. El lobby del Crisotilo hará cualquier cosa para impedir la prohibición internacional al comercio de amianto.